Y seguimos con más información. La policía busca a un segundo implicado en el asesinato del policía César Teixeira, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Gustavo Leal explicó que no hubo una negociación con el menor imputado, sino que fue una estrategia para lograr que éste se entregara en beneficio para el menor, justamente. El adolescente de 17 años que se entregó este jueves por el asesinato del policía César Teixeira fue formalizado por el delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, explicó que no hubo una negociación con el imputado, sino que se buscó un mecanismo para que se entregara sin que esto represente un beneficio para el menor. Acá no hubo una negociación con el criminal que mató al policía. Fue una decisión por parte de la Fiscalía, de la Dirección de la Policía Nacional, de establecer una estrategia que implicaba un conjunto de allanamientos en busca de esta persona que estaba requerida y con cierre de fronteras. Por otro lado, el trabajo de policía científica tratando de generar evidencias contundentes para tener pruebas en un juicio. Y por otro lado, lograr la captura de esta persona a través de distintas vías. Una de ellas puede ser a través de un allanamiento donde se lo encuentra y otra puede ser también el generar las condiciones para que esa persona se entregue. Aquí el objetivo de la entrega es que el individuo vaya a la justicia y asuma su responsabilidad frente a la justicia. Este sábado, antes de la formalización, el fiscal de adolescentes, Carlos Reyes, liberó en calidad de emplazado al otro joven detenido el viernes. Según dijo BTV Noticias, el abogado de oficio, Guillermo Paisé, el fiscal no encontró suficientes elementos para vincularlo con el homicidio. Además, fue liberado por falta de pruebas un hombre mayor de edad detenido el viernes. La policía trabaja en la búsqueda de la segunda persona que participó en el hecho. Lo que resta ahora es capturar a la segunda persona que era la que conducía la moto y sobre eso se está trabajando. Pero tenemos la certeza de que en pocas horas se va a terminar de resolver absolutamente este caso.